Bueno, ya estamos aquí en el segmento de Cultura Física, ahora los jueves, ya tenemos varias semanas con este cambio de día. Y Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física, y el Dr. Froilán Vázquez, también experto en temas vinculados con el ejercicio físico y con las lesiones. ¿Querés traumatólogo, Froilán? Soy experto en medicina de ciencias aplicadas al deporte. Al deporte, para no equivocarme. Bienvenidos ambos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya te está robando el doctor el protagonismo? No, al contrario, no quiero entrar, pero está bien padre. Bienvenidos ambos, y hoy vamos a hablar del tratamiento y la valoración de las lesiones en la rodilla. Retomando el tema pasado que hablamos sobre el tratamiento y valoración en lesiones del tobillo, ahora traemos un tema muy bueno a base de la rodilla, y ves que me has comentado que también va conjunto. Lo mejor es que no te pase, pero cuando te pasa... ¿Cómo prevenir, primero que nada, que no ocurra una lesión en la rodilla cuando se es corredor, cuando es basquetbolista? Estos deportes que requieren... Mucho contacto. ...y golpeteo con el piso, ¿no? Y que posteriormente no tengas una lesión crónica. El uso de estos aparatos escaladoras también. También, entonces hay que saber cómo utilizarlo. Varia gente utiliza mucho lo que es la corredora o la caminadora. Esto puede provocar una lesión también de rodilla, porque la fricción de la corredora es contraria al momento nosotros caminamos. Si caminas hacia enfrente, la fricción de la corredora es al revés. Entonces todo el impacto... Hay una fuerza. Hay una fuerza contraria. No pasa cuando caminas en el piso normal, digamos. Exactamente, no es... es muy diferente. No estoy diciendo que no se puede usar el corredor. Sí se puede utilizar, pero hay gente que sí se excede 30, 40 minutos diarios y ahí mismo puede generar un desgaste articular y ligamentoso también. O hasta de usarla mal, ponerla muy fuerte cuando no se tiene la suficiente... Fuerza, muy suficiente técnica también, el calzado. Y ese impacto sí te mueve el pie. Demasiado el calzado. La otra vez hablabas acerca de los tacones y... No, no, no he visto a nadie en una caminadora de tacones. Hasta el día de hoy no me ha tocado. Pero en la oficina la gente que usa directamente tacones tiene más lesiones de rodilla y más molestias de rodilla que las personas que utilizan el zapato normal. O lo mismo que todo el peso está cargado en la parte de la articulación de la rodilla. Obviamente con el tobillo. Entonces, ahorita traemos un caso de un niño que ahorita te voy a comentar, este Freud, que está muy interesante en ese aspecto. Y pues ayer lo realizó y estuvimos checándolo y valorando también. O sea, para poder venir al programa con un caso, ¿tuvieron que lesionar a un niño o qué hicieron? No, ¿qué pasó? Ya venía... De hecho tenía una lesión crónica y Freud lo estuvo valorando, entonces también vamos a hacer este conjuntamente con... Freud, por favor, platíquenos del caso. Es un caso bastante interesante porque nos permite evaluar casos que tienen un origen congénito. Por ejemplo, en este caso el paciente tiene un problema de un coloboma. El coloboma es una fisura en el iris. Entonces seguramente se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el iris con el desempeño deportivo? Bueno, de alguna manera ese problema del coloboma que es en los ambos... O sea, afectado de la visión. Ah, exactamente, está afectado de la visión básicamente. Entonces esto representa un riesgo en la práctica deportiva porque tiene dificultad para enfocar. Y estos problemas favorecen las caídas frecuentes, repetitivas y con el paso del tiempo hay problemas de coordinación. ¿De práctica qué deporte? Fútbol. 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 Entonces, con el paso de los años, el proceso de aprendizaje y asimilación de los gestos deportivos tienden a ser no ideales porque como tiene dificultades para enfocar, no puede coordinar bien. Entonces se cae frecuentemente sobre la misma rodilla y esto llega a producir un quiste. Un quiste en la parte frontal de la rodilla que es de continuidad. Por caídas repetitivas. Sí, caídas repetitivas y es un quiste continuo. Hay que aconsejarle cambiar de deporte, ¿no? Es mucho la pasión por el fútbol. Pues hay que preguntarle también, ¿cómo qué le podemos recomendar en ese aspecto? Y ver también qué es lo que le gusta. ¿Él usa lentes en su vida normal para corregir este defecto de visión? Porque no traía lentes. No, no traía lentes en esa ocasión. Está en su tratamiento con el especialista. Porque en el básquetbol sí puedes usar lentes, ya se vale. Y en el fútbol también puedes usar, sí. Hasta puedes usar máscara directamente para la lesión de nariz. Definitivamente en estos casos el tratamiento pues es quirúrgico para el problema del quiste que está en la parte frontal de la tibia. Sin embargo, para reducir el riesgo de que este problema vaya a presentarse en la otra rodilla o vaya a aumentar el tamaño del quiste que ya tiene, es fundamental seguir un programa de coordinación. Es decir, un programa que mejore la capacidad de coordinación, de equilibrio, de anticiparse a una caída y favorecer que no vaya a caer en el mismo lugar. Porque esa lesión repetitiva puede causar un empeoramiento del quiste. ¿Y cómo le enseñan a hacer eso? ¿Con rehabilitación? Hay varias formas. De hecho, se puede lo que es al principio terapia para ver qué problema tiene o tener una retroalimentación de qué problema de coordinación tiene. A qué grado estamos o vamos a iniciar y a partir de ahí hacer lo que es el entrenamiento o el ejercicio de coordinación. Teniendo en cuenta que hay que enseñarle lo que es primero a correr, a saber caer también, no caer directamente con las rodillas, sino saber posturas de caída. Que eso directamente pueda ayudarnos a lo que es a veces el jiu-jitsu o el judo o la lucha también. Que no caiga directamente sobre una articulación, sino que esparza todo lo que es la fuerza. Esparza sobre las rodillas. Ah, que esparza todo lo que es la fuerza y que sea una fuerza centrífuga, o sea, del centro hacia afuera. Que libere lo que es la fuerza. Y también hacer lo que son programas de carrera, de motricidad. La edad, básicamente, ahorita que tiene una edad temprana, es muy básico porque ya a personas ya adultas ya es muy complicado hacerles un tratamiento de motricidad. Este quiste de rodillas lo has visto en adultos también. También lo hemos visto en adultos. Hay producto de qué. ¿Perdón? Producto de qué. Las actividades laborales, fundamentalmente. En algunas actividades en donde implica estar de rodillas durante mucho rato, mucho tiempo, y que la persona haya trabajado muchos años en esta labor, llega a producir estos quistes también. Por la presión a la que se somete el tejido. El tejido celular subcutáneo es el tejido que está debajo de la piel, como una especie de grasa. Entonces, ese tejido, al igual que el musculo, los ligamentos, está sometido también a la influencia de los factores externos. Los golpes, las presiones repetitivas pueden generar problemas crónicos, como este problema del quiste fibroso. Ahora, ¿hay lesiones más graves de rodillas que esas, no? Sí. Ligamentos, ¿cómo se llaman los...? Luxaciones. ¿Meniscos son ahí? Runtura de ligamentos y lutura de meniscos. El cojincito que tenemos en las rodillas es el menisco, sí. Es correcto, sí. Bueno, no te pregunto a ti, porque el que sabe es el doctor. No, tú también. No, porque yo te lo estás viendo también. De hecho, la más frecuente y una de las más difíciles lesiones es la del ligamento cruzado anterior. Se te rompe el ligamento y ya no hay otra cosa más que ser más difíciles. ¿Cómo es...? Digo, he visto futbolistas que hay en un trabón terrible, eso les pasa, pero ¿qué otro deporte se produce? En el básquetbol, en el americano. ¿Rugby? En el rugby también tenemos muchos, nada más que en el rugby sí tenemos como más prevención de lesiones. Pero en el americano sí, por el momento del contacto, como la mayoría llegan a la rodilla y los tachos son muy... Se bueno, se penetran directamente en el pasto, sí, sí, ya queda lo que es la cadera y la rodilla y ahí es la ruptura del ligamento. Obviamente ya no es de un día para otro, ya es como un desgaste ya ligamentoso que tiene el atleta, porque el ligamento cruzado anterior es un super hilito, super fino. Entonces, no presenta dolor, pero al fin y al cabo tienen que hacer una manipulación para saber que tienes el ligamento roto y pues la operación. Entonces, te agarran de un cartílago a otro cartílago y o te hacen una... Ahora, doctor, ¿hay desgaste de la rodilla también? Yo he escuchado que hay personas ya mayores que dicen, no, pues desgaste de la rodilla. ¿Existe eso? Sí, tal cual. Sí, en efecto, como lo hablabas hace un momento, Arnoldo, hay unas superficies entre las articulaciones, que son las superficies... Los dos huesos, la cabeza del fémur y la del... La tibia. La tibia. Exactamente. Como bien lo mencionas, esas superficies sirven de mecanismo de lubricación para que no esté raspando hueso con hueso y no erosionarse. De lo contrario, llegaría un momento en donde sucedería como la piedra Pómex, cuando la raspa una con la otra, se desgastaría de manera brutal. Entonces, ese cartílago, con el paso de los años, el peso, el esfuerzo físico, las actividades de la vida cotidiana, puede generar un desgaste importante en el cartílago. Aparte del cartílago, está el líquido sinovial. Es un líquido resbaloso que lubrica la articulación. Es lo que nos truena cuando nos truenan las rodillas. Es frecuente que sea eso también. Es el aire que se queda ahí. Existen las cápsulas sinoviales. Esas cápsulas son como si fueran unas bolsitas de gel y adentro tienen líquido sinovial. En ocasiones se generan burbujitas entre las cápsulas sinoviales y eso hace que truene. Ese es el factor principal. Entonces, cuando hay un desgaste moderado, hay manera de salir adelante de este problema sin cirugía. Pero cuando el desgaste ya es severo y es grave, puede requerirse una implantación de una prótesis articular metálica. ¿Y por ejemplo, el cartílago se puede sustituir con algún tipo de prótesis? ¿O eso todavía no desarrollamos tanta tecnología? Hasta la fecha, el cartílago en sí, no hay manera de que podamos conocer todavía qué materiales puedan sustituirlo de manera precisa. Pero la articulación, es decir, la cabeza del fémur y la parte superior de la tibia, ese es un mecanismo de... Desplatino. Exactamente, eso ya se hace. Y lo suenas en los aeropuertos, te detienen cuando vas a Estados Unidos, pensando que eres un terrorista. De hecho, hay operaciones que te quitan las fases principales de la articulación, pero tienen que poner de ley metálica para que pueda embonar. Por lo mismo que dice Freud, no hay como un colchoncito, un cartílago que digamos, ah, vamos a metelo y ahí lo embonar. Ahora, yo he visto, bueno, porque soy testigo de eso personal, de que el cartílago se regenera. Existen muchas teorías al respecto. De necrosis, ¿no? A mí me operaron de una rodilla, fíjate. Sí. Hicieron pequeñas perforaciones en la cabeza del fémur para volver a rebasificar, porque estaba el cartílago necrosado. Entiendo. Y funcionó porque se solucionó todo el problema. Sí, existen técnicas muy modernas en países muy desarrollados que pueden ayudar. Esto fue aquí en León. Aquí tenemos un ejemplo de buen servicio. Tenemos doctores buenos también. Sí. También con la rehabilitación que te da una vez la terapia. Si tú tienes una lesión así y te hacen una operación, pero no puedes la terapia, no te sirve de nada la operación. Bueno. Entonces, tiene mucho que ver en ese sentido. Y en Functional Health está todo el esquema que puedes recibir terapias sobre este tipo de cosas. Sí, de hecho también con la asesoría de Freud, pasamos antes de lo que es el entrenamiento con el especialista. A partir de ahí sacan lo que es la valoración, una historia clínica y vamos de la mano con Freud para ver qué proceso podemos llevar. Depende qué tipo de lesión, si quieren prevención de lesiones, ya tienen la lesión, regeneración muscular o regeneración ya articular y readaptación físico integral. Muy bien. Bueno, pues ojalá muchos clientes lo vean y acudan. Sí, esperemos que sí. Además ya tenemos un nuevo equipo. Que crezca la clientela, porque luego ya pueda pagar este espacio, porque ahorita es gratis. Bueno, vamos a hacer esto más allá en Functional Health. Con mucho gusto. Con mucho gusto abrimos aquí a que comparta la información. El buen Jonathan Méndez y también el doctor Friulán Vázquez. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Enric, ¿cómo se porta? Sí, está atendiendo sus... Sí, está viendo. Bien, ahí va. Fuerte, fuerte. Aquí te pregunta de la espalda. Pero acuérdanos dónde está Functional Health. Estamos en Paseo de Jerez 809 y tenemos horario de lunes a viernes de 6 de la mañana, 10 de la noche y el sábado 17, 2 de la tarde. Por ahí los esperamos. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien. Bueno, Friulán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Ojalá sigas viniendo muy seguido. Estamos en contacto. Vamos a una pausa y continuamos con la información. Gracias.